¿Cuándo es? Sí, sí, es el chándalo. ¿Cuándo te hace falta? ¿Cuándo te hace falta o no? No, gracias. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? No, no, no. No, no. ¿Cuándo es? Sí, como... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Ale? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es en la salida? Si, ¿cuándo? ¿Dónde puedo coger un globo, tío? No, no te vas jugando, ¿eh? ¿Dónde estás jugando? ¿Dónde estás jugando? ¿Dónde está jugando? y tiene que ir con todo, no más cambia los síntomas si quise la cara del otro. ¡Vamos! ¡Pita, pita! ¡Pita! 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 ¿Solred? ¿Solred? ¡Sí! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Vale, arriba. Ya que podíamos ir a la caída de nuestros lobos, ahora podemos molestar a la patada, ¡Gracias! 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 Ahora, como es como todos los libros, les va a ir al bobillo de los demás, pero cuando diga suelo, tenemos que tocar el suelo con las manos y el flacar a la lulón. Y cuando diga 1, tenemos que sentarnos de 1, le seguimos dando, le levantamos, esto recordando, con la última parte del puerto, hasta la línea 1, y vamos a ir, primero que llegue el punto positivo, y luego que llegue el punto negativo. ¡Gracias! 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 Hola chicos, a ver si veis el cuadro que voy a hacer con la línea azul, esta es una, donde estáis vosotros es otra, esta línea azul es la otra, y vamos a la última, ¿vale? Pues por favor, los que tenéis lobo amarillo en esta, los que tenéis lobo azul aquí, los que tenéis verde aquí, los que tenéis lobo allí. Ahora, en vez de seguirlo a pasar por grupo, cuando diga ya, tenéis que darle por fuera igual, dando desbloquecitos cada vez con una parte del cuerpo diferente, cuando diga suelo pues hay que tocar suelo con la mano sin que se caiga el suelo, y cuando diga duro nos saltamos, ¿ok? Por el lado que hay, por ahí. Las manos van a la misma parte del suelo. ¡Ah, mira! ¡Déjame! 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 Y ahora igual, pero siempre, vamos a pasar por el centro, y así cuando veáis los de otros colores le podéis dar como antes. Vale, media vuelta. Sí, ahora os cambiéis el sitio, y cuando veáis los de otros colores le podéis dar. ¡Ya! 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 Con él no ganan... ¡Bamo! Otra ¿Corto cada vez que he hecho o no? Igual que la derecha, hemos cambiado el círculo, ¿vale? Hemos cambiado la posición de nuestro grupo, el círculo. Pues ahora vamos a seguir. Cada uno puede ir a donde yo diga, ¿vale? Por ejemplo, si digo uno derecha, pues cada uno tenéis que ir a una niña a la derecha. Si digo tres derechas, tenéis que ir a la de la izquierda, pero pasando por los tres posicionamientos a la derecha, ¿me explico? Si digo abajo, pues al frente, pero tenéis que ir por fuera del círculo, ¿vale? ¿Vale, de aquí te va? Si digo un millón va a la derecha. ¡No, ayer! ¡No, ayer! ¡Vamos, ¡vamos, vamos! ¡No, ayer! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos!